Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Marlene y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. Amigos, en el videíto de hoy les voy a estar mostrando la cartera que voy a estar usando esta semana. También les mostraré la ropa que decidí usar para grabarles el videíto. Y bueno, vamos a comenzar amigos. Miren, voy a bajar un poco el teléfono para que vean la ropa que traigo puesta. Miren, miren. Bueno, esta es la cartera que voy a estar usando esta semana. Miren, es una Donna Karam New York. Esto es un regalo que me hicieron por mi cumpleaños hace algún tiempo, hace algunos añitos ya. ¿Ven? Me gusta muchísimo. Es de color anaranjado. Y todos los acentos los tiene emplateados. Me gusta muchísimo. Entonces, esta es la ropa, amigos, que estoy usando. Esta es una blusita que me regaló una amiga hace algún tiempo atrás. Una señora que trabajaba conmigo. Y bueno, miren, los zapatos también fueron un regalo que me encantan. Le hacen muy buena combinación a la bolsa. ¿Ven? Este pantalón es de lino. Me encanta. Es de la tienda de segunda mano. Me encanta. Y bueno, amigos, voy a acomodarme aquí en una de estas banqueticas de aquí de mi patio para mostrarles todo lo que cargo dentro de mi bolsa. Me voy a acomodar bien aquí para mostrárselos, amigos. Déjenme decirles que me encanta. Ay, disculpen el ruido, amigos. Disculpen el ruido, amigos. Me encanta esta bolsa. Miren qué bonita está. Me encanta. Tiene un color anaranjado. Wow, me fascina. Y le va adivino con los zapatos que decidí, que son unos mocacines, que decidí usar los que me encantan. Me encantan. Tienen un color. Déjenme ver si se los puedo. ¿Ven? Miren. Miren qué bonitos están esos zapatos. Le va adivino a la cartera. Me encantan, amigos. Y lo cómodos que son. Realmente. Súper cómodos. Bueno. Voy a acercar así. Voy a bajar un poquito más. Voy a empezar a mostrarles, amigos, todo lo que cargo en mi bolsa. Bueno, aquí. Esto es el grill que está tapado. Y la plancha. De cocinar aquí afuera, que todo yo lo tapo, amigos. Porque viene lluvia, mucho viento. Entonces todo lo tapo para cubrirlo y para mantenerlo. Bueno, vamos a comenzar el videíto. Bueno, amigos. Miren. Esta es la primera bolsita que les voy a mostrar. Miren. Esta bolsita la tengo hace algún tiempo. Es de la tienda de Yorlo. Aquí decidí guardar algunas cositas. Este es el monederito que estoy usando. ¿Ven? Ahí tengo. Todas mis tarjetas. Mi ID, mis tarjetas. De crédito, todo, amigos. Esto lo compré en la tienda de Burlington. La marca Steve Maren. Bien económico. Bien económico. Entonces decidí guardarlo aquí porque aquí puse todas las tarjetitas. De las tiendas que me dan puntos. Y ahí también puse lo de mi seguro médico. ¿Ven? Decidí guardarlo en esta carterita. Y aquí tengo otras cositas. Pero bueno, para tenerlo todo organizadito, decidí todo guardarlo aquí. Ya saben que me gusta cargar muchas cositas. Muchos monederos. Muchas bolsitas. Seguimos, amigos. Miren. El estuche de mis espejuelos. Que como siempre les digo, no es que vinieron aquí. Es que esto me lo compré. Ahí guardo la franelita. ¿Ven? Ay, amigos. Les cuento que los espejuelos plateados míos se me han partido. Una pata del espejuelo se me partió. Y creo que no tienen arreglo. Mi esposo ha tratado. Los llevamos al lugar donde me los hicieron. Pero ¿qué va? Tengo que hacerme unos espejuelos nuevos. Y bueno, eso será para el año que viene. Porque este año no me los voy a hacer. Porque tengo varios espejuelos graduados. Y realmente ahora mismo no los necesito. Pero bueno. Más adelante. Seguimos. Bueno. Estoy usando esta libretica pequeñita. Para algunas anotaciones. Esto también es un apoyment que tengo que llevarlo. Esta libretica viene con este lapicito que me gusta mucho. Y como es pequeñita, pues me viene muy bien para mi bolsa. Esto es un apoyment que tengo y tengo que llevar ese papel. Bueno. El estuche de mi cosmetiquera. ¿Ven? Y el estuche de mi cosmetiquera. Mi cosmetiquera. Y aquí la brocha. Ven. Ahora les voy a mostrar todo lo que cargo dentro de ella. Bueno. Esta BB Cream, amigos, que me encanta. De Physician Formula. Me encanta esta BB Cream. Tiene una cobertura perfecta. Este es unos polvos correctores. Que son... Sí, sí. De Physician Formula. Que me encantan también, amigos. Me encanta. Mi espejo. Que no me puede faltar. Esta sombrita de Max Studio. Amigos, me fascinan estos tonos. Los uso muchísimo. Y decidí esa porque es pequeñita. Y son realmente los colores que más me gustan. Tengo esta paletita de Naked que la cogí bien económica en TJ Max hace algún tiempo. Y ahí tengo bronce, iluminador y blush. Me encanta. Tiene su espejo. Ven. Me gusta muchísimo. Tengo también esta paletita de la marca Studio. Max Studio M. Que también la llevo porque tiene colores parecidos. Pero tiene dos tonos. Que no son iguales. Tiene ahí como un verde. Ven. Tiene ahí en el medio un tono que esta no lo tiene. Porque, por ejemplo, esta solo tiene tres tonalidades. Ven. Amigos, pero me encanta. Amigos, si supieran lo barato, lo económico que costó esta. Y lo bien que hace el trabajo. Que pinta perfectamente y se difumina perfecto. Y lo he usado hasta de iluminador. Me encanta. Bueno, mi lápiz de la ceja. Que me gusta mucho. Tengo aquí estos tres trellones. Que son unos colores que me gustan mucho. ¿Ven? Y tengo este de tar. Que me encanta que ahora lo tengo. Que es el que me puse. Ya me lo había puesto. ¿Qué más? Ah, bueno, miren. Puse estas cositas. Porque me di cuenta lo que me hacía falta. Cuando salí con mi esposo en el carro, me estaba maquillando porque no me había dado tiempo en la casa. Amigos, y me hacía una falta en estos cotonetes. Y dije, ay, no. En cuanto llegue a la casa lo voy a guardar. Y así mismo. Bueno, ya no guardo más nada de esta pincita. Ya no guardo más nada en mi cosmetiquera. ¿Ven? No llevo muchas cosas. Lo necesario para mí. Ay, Dios mío. Cómo me gusta cargar. Amigo, como suenan mis pulsos. Me encantan. Ahora se los voy a mostrar. Estas pulseras mías me encantan. El problema es que yo uso. Es las pulseras que yo les había enseñado en videitos anteriores. Las pulseras que uso. Que tienen unas carteritas. Que suenan porque yo me las pongo con la de los zapatitos. ¿Ven? Y cuando se juntan las dos, suenan cantidad. Bueno, amigo. Aquí tengo las brochas. Tengo demasiadas brochas, pero todas las llevo. Miren. Todas. Aquí están. Decidí guardarlas aquí. Ya saben, amigo. Me encanta cargar. A ver. ¿Qué más llevo en mi bolsa? Ah, bueno. Miren. Todas las cositas personales. Aquí las traigo. Bueno. Unos facial tissues. Cremita para las manos. Un perfumito de lemon que es limón de aeropostal. Amigos, tiene un aroma exquisito. Y duradero cantidad. Y económico que costó. Compré tres botellitas. Y creo que no me salieron por más de 10 dólares. Increíble. Esto es un hand sanitizer. Que ya lo tengo que terminar. Las cositas de quitar manchas de la marca Thai. Que es súper bueno. Se los recomiendo. Otra cremita para las manos. Las pastillas del dolor de cabeza. Para el aliento. Unos papelitos para el aliento. Mi cepillito. Unos wipe antibacterial. Cositas de chica. Un desodorante. Chicle. Wipe para limpiar los espejuelos. Para limpiar las manos. Unas banditas. Cositas de chica. Para limpiarme los dientes. Después que como. Otra bandita. Y el centímetro. Y la virgencita que me regaló mi hermana. Y como ven. No guardo más nada. Creo que es suficiente. Ay mis amigos. Cuántas cosas guardo en esta bolsa. Pero nada. Ya saben como soy yo. Que guardo y guardo y guardo. Y no tengo fin. Ay Dios mío. Que les cuento. Mira esto. Me encanta amigos. La uso. Me encanta. El aroma que tiene. Mi esposo me dice. Tú eres loca. Porque yo me echo un perfume. Cuando salgo de la casa. Pero no sé. Cuando voy al baño. Si voy por ejemplo a un restaurante. Pero cuando termino de comer. Voy al baño. Yo voy y me echo un toquecito. Porque aparte. A veces el perfume que estoy usando. La botella es grande. Y digo. Ay yo no lo voy a llevar en la cartera. Me voy a echar de este mismo. Y esa unión de ese perfume. Con ese. Con esa otra. Con el aroma este de limón. Exquisito. Es una locura. Pero huele muy bien. Ven. Aquí guardé todas las cositas. Todas las cositas personales. Bueno amigos. Aquí guardo la. La máscara que estoy usando. Aquí tengo de repuesto. Oigan. Ahí hay un pajarito. ¿Qué pasa mamita? Estás buscando el pajarito. Bueno. Esta es. Mis fotos familiares. Que siempre cagan las cargo. Ya se los dije. Que esto me lo compré. En la tienda. De segunda mano. Me costó un dólar. Súper económico. Mi llavero. Que es muy pocas llaves. Y muchos llaveros. Y ya no guardo más nada aquí amigos. Más nada. Miren por dentro. Que es de satín amigos. Mira ahí tiene la marca. Por dentro es muy bonita. Tiene los tres compartimentos. Ven. Me encanta amigos. Esta bolsa. Fue un regalo. Por mi cumpleaños. Creo que esta me la regaló mi hija. Y tengo otra. Idéntica a esta. Idéntica. Pero blanca. Que me la regaló mi hijo. Voy a hacerles un videito. Que llevo en mi bolsa. Usando. La otra bolsa. Idéntica a esta. Pero de color blanco. Bueno. Voy a guardar todo para atrás. Para mostrarles de nuevo. La cartera. Para mostrarles el outfit. Completamente. Y bueno amigos. Espero. Que les haya gustado. Este videito. Que yo les hago. Voy a guardar todo. Para mostrárselo. Todo. De nuevo. Me encanta. Súper cómoda. Que es esta cartera. Les voy a decir. Un poquito difícil. De combinar. Tuve la suerte. De tener estos zapatos. Que me. Que fue un regalo. Y que con la cartera. Viene divina. Divina. Bueno. Les voy a mostrar. De nuevo. El outfit. Para que lo vean. Completamente. Ven. Mi perrita está. Atrás del pajarito. Ven amigos. Mira. Me encantó. Súper cómodo. Me encanta. Decidí ponerlo. Con esta blusa. Ven. Me gusta mucho. Esta bolsa. Me encanta. Y bueno amigas. También la podemos combinar. Con unos zapatos negros. Con unas sandalias. En color nude. La combinamos. Como más nos guste. Y bueno amigos. Esto es todo. Por el video. De hoy. Espero. Hayan. Le haya gustado. Mi cartera. Les haya gustado. Mi outfit. Y nada amigos. Nos vemos. En un próximo video. Adiós. 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 Adiós.